Bueno, en realidad es porque han suprimido horario, ¿no?, acá en la localidad Fernández Oro, y bueno, la demanda de nosotros, los pasajeros, es mucha, ¿no? Gente que trabajamos, gente que estudian en Ajen, Neuquén, Cipolletti, y bueno, se ven totalmente perjudicados, ¿no? Esto comenzó en agosto. Nosotros enviamos una nota en el mes de septiembre, pero no hemos tenido respuesta a la fecha, así que por eso recurrimos a los medios, ¿no? Hay espera de 40, 50 minutos, ¿no? Soy estudiante, viajo generalmente de tarde, el otro día estuve una hora y media esperando el colectivo, pasó, es imposible, aparte van muchos chicos que, no sé, en mi tema viajo hasta Roca, que van a Ajen, personas que trabajan, sumado que nosotros estando acá en Fernández Oro, hay muy pocos servicios que van hasta Roca, tenés uno solo y cada 50 minutos. Y bueno, la verdad que deja bastante que desear y además de viajar, es imposible viajar porque viajamos todos muy apretados. ¿Qué es lo que le piden a la empresa concretamente? ¿Que aumente la frecuencia, que mejore el servicio? Sí, sí, que aumente la frecuencia, que pasen más seguido, porque es mucha la espera que tenemos que aguantar. A veces querés llegar a tu casa, estás cansado de esperar una hora, dos horas de Neuquén y no, no, o por ahí te pasan y te dejan porque vienen llenos, que pongan más servicios. La verdad que sigue igual, es lo mismo, Cocó, Vía Bariloche, llame como se llame, es lo mismo. O sea, siguen habiendo muy pocos colectivos que pasan por Fernández Oro y sobre todo viajamos como ganado, porque es la verdad, o sea, todo el mundo lo dice y es cierto, se viaja como ganado, todo el mundo parado, o sea, no tienen aire realmente y sucios porque más de uno a veces dejan bastante que desear.